Ok, oh, es un buen equipo, vamos 8.1, la frost Glaive Natur, mierda No tenemos ninguna puerta Kite, ehh... Volvamos, Kite, y veamos, rápido Sí, están aquí, 3, 4 Solo veo 4 para ahora, 5, 5 Ok, toma posiciones Empezar a poke, cuando puedas Bien ¡Va, va, va! Ok, cuidado ahora ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, he está, he está, he está, he está Manic en el choc Piercing Lupac, no tengo Lupac, no tengo En el choc, en el choc, en el choc Flink, en el choc En el choc En el choc Piercing En el choc En el choc Empezar a la sanidad En el choc En el choc No entiendo, en la sanidad En primer lugar Acabo de la sanidad La sanidad En el choc no hay cap, hay cap, solo y cap play it good job ¿can ustedes lo que lo que esta? no sé cómo lo lo que ¿couldstai bangalizar? ok, vamos a bangalizar ya, javi, no hesito timo es de essence Sí, Luba voy al topo. Voy a ver el botón. Kite, estás ahí? Sí, sí. No veo nada por ahora. Ok, veo 3, 4. 4 por ahora. Ok, estoy en el topo. Todavía 4. 5, tengo 5 aquí. Posiciones? Sí, posiciones siguen. Fuerza, no gol. ¿Dónde estoy together? ¿Dónde estoy together? Estoy en el guión. Voy en el guión. En el choc. Estoy endureciendo. Precjatame. Voy en el guión. Ok, voy a ir. Voy a Hammana. Piercing. para, para gongar a laрутada en laップada en la izquierda en la frascada a meter en la cruz no tengo mana no tengo mana en la cruz Continua el crossbow, continuando, continuando ¿Puedo obtener el flanco? El healer? Tengo mana en unos segundos El healer, el healer El healer, el healer El healer está muerto Looté, looté Looté todo Looté Good mode Tickle No, I don't want No ¿Está terminado? No, no No sé Just check top, no veo nada No, no estoy checking top No hay nadie All of them are mounted up Yeah, I don't know Seems that it's our GG Ah They don't come I think Oh, nice loot from frost What did we get? Mmm, like Frost stuff 8.1 And 6.3 Sarcophagus Nice I will leave you demon helmet Or something like that Thank you, Luke Thank you, Luke Thank you, Luke Thank you, Luke Ok It's ok I can play another Uh, GG with Uh, healer Eh, healer Ok No, no